When I wake up, wake up, wake up, yeah, the morning beat, when I wake up, porque tus mañanas ya no serán igual. Money, money, money. Cash, cash. Money, money, money. Cash, cash. André, ¿cuándo vamos a ver tu million dollar rapping voice? Yo te lo puedo enseñar ahorita, después en la próxima pausa. ¿Y por qué no en el aire? Nunca se me va a dar a la... Yes, you are. Bienvenidos al Jackpot, señores. Cash, money. Cash, cash. De ganarse ese dinerito, de recuperar un poco la olla en la que quedaron en enero, así que a llamar al 809-289-0100. ¿Cómo se juega esto, señores? Oh, dale, André. Ok, se juega de tal manera. Ustedes llaman al 809-289-0100. Ajá, yo llamo. Hey, ¿qué hay? Ajá, y después yo te digo, ¿cuál es tu numerito, Meg? Ok, tres. Ok, yo te digo, es mucho más. Y sucesivamente. Pero si la pegas, que llevas el dinerito, los tres pesos, cash, money. Tres monedas de peso de oro. De casualidad, tres es el número que tenemos aquí en camino. Bueno, señores, obviamente es mucho más, así que vamos a coger la primera llamadita del día. Hello. Yo. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Andrea. Andrea. Con cash. ¿Cuál sería tu numerito, Andrea? No, de 543. Es menos. Andrea está fuera del rango. Andrea. Y se ganó yo ayer. Tiene que estar pendiente a todos los programas para que sepas por dónde va. Sería muy estricta. No, es un consejito, un consejito ayudándonos. Vamos a ver la segunda llamadita. Hello. Buen día. Hola. Buen día. ¿Con quién hablamos? Con Amir. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias, amigos. Emile, ¿primera vez que llamas? Segunda. Ah, ok, ok. Bienvenido nuevamente. No me voy a la primera, así que no vale. A ver si la pegas ahora. ¿Cuál es tu número? 2.334. Es más. Ese estaba pendiente. Él estaba pendiente. Sí, sí, sí. Está dentro del rango y lo cerró mucho más todavía. Así que, próxima llamadita. Hello. 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 ¿Con quién hablamos? Buen día. Hola. Buen día. María. ¿Quién es? María. María. Mito, calla. Hey. Cuéntanos, María, ¿cuál sería tu numerito? 2.340. Es menos. Y hasta aquí queda el jackpot, señores. Espérate, pues nada más faltaba que llamara a alguien llamado Senaida. Ay. Tu treto. Faltaba el tuyo, nada más. Senaida está difícil, pero lo que sea con Z. Exacto. Bueno, señores, yo creo que si escucharon bien, hay muy pocos numeritos disponibles para adivinar ese jackpot. Muy pocos. Así que uno de esos es, y yo creo que mañana se lo llevan. Yo siempre estaba excited porque como yo no me sé el número, ustedes decían, es más. Y yo, ah. Bueno, señores, gracias a todos los que llamaron y con qué regresamos, chicos. Viene el momento de informarnos. That's right. Important. Morning Beat Ketchup. El cachú mañanero. El cachú mañanero. Y si sale Trump, la mostaza. Wow. Bien, André. Thank you. Señores, no se muevan. Muy importante estar informados y para eso estamos aquí. Así que no se muevan nuevamente. No se muevan. No, 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 no. Meg, get out. Ok. Escuchas The Morning Beat.